Bueno, yo la verdad estoy en esto más que nada, a ver, aparte de porque es una abuela general y buena falta hace, es una abuela general que lleva siendo anunciada ya muchos meses y ya era hora de que apareciese, pero bueno, está bien que sea convocada, pero de todas maneras me parece una hipocresía también por parte de los sindicatos como están actuando día de hoy. Vamos a ver, pues por ejemplo, realmente es quejarse contra las reformas mientras las aplican dentro de los propios sindicatos, etc. Entonces, claro, aunque al fin y al cabo si quieres una manifestación de este calibre tienes que ir con los sindicatos, quieres o no. Y bueno, es positivo que se convoque un buen manifestativo, al fin y al cabo estás parado todo el país, porque vamos a ver. Si pones la única persona hoy aquí, ¿por qué estaría hoy aquí? ¿Sin vínculos a los sindicatos o nada? ¿Por qué estaría hoy aquí? ¿Qué sería tu propia huelga? Pues quizás socializar un poco más de lo que es el Estado.